Energía interna. De acuerdo con los temas de termodinámica, existe una energía que posee un sistema o un cuerpo que se encuentra dentro de éste, llamada energía interna. Pero, ¿qué es esta energía? Según la definición, la energía interna es la suma de todas las energías microscópicas contenidas en un sistema o cuerpo, provenientes de las partículas individuales, como átomos o moléculas. Esta energía se compone principalmente de energía cinética, ya que las partículas se mueven de forma traslacional, es decir, movimientos lineales, rotacional, rotación de partículas y vibracional, vibraciones entre los átomos que conforman a las moléculas. Pero además, la energía interna también incluye la energía potencial, debido a las interacciones entre las partículas, como las fuerzas intermoleculares en sólidos y líquidos. Esto es importante ya que las interacciones moleculares determinan el cambio de fase del sistema. La energía interna depende de tres factores. Primero, la temperatura del sistema, ya que a mayor temperatura, mayor energía cinética. También del estado físico del cuerpo, ya que el movimiento de las partículas es diferente en sólidos, líquidos o gases. Además, también depende de la cantidad de la sustancia, ya que al haber más masa, habrá más partículas y por lo tanto habrá mayor energía interna total. Cabe mencionar que es imposible medir la energía interna directamente. Sin embargo, el cambio de esta energía se puede observar cuando se transfiere calor de un cuerpo o sistema a otro, o cuando se realiza algún trabajo sobre el sistema, lo que representa la siguiente fórmula. Donde la variación de la energía interna es delta U, que esta es igual a Q, que es el calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema que es W. Lo que podemos decir de la energía interna que esta nos ayuda a entender cómo cambia de estado de agregación un sistema a un cuerpo y cómo varía su temperatura cuando éste interactúa con el entorno. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.